Una comunidad quemada por el incendio Dixie el verano pasado está suspendiendo sus llamadas de emergencia médica y de incendios. El Departamento de Bomberos de Chester anunció el viernes que ya no contestarán llamadas de incendios o del 9-11. Dicen que es debido a las dificultades tratando de obtener seguro de responsabilidad debido a los altos precios. Por ahora, los departamentos de bomberos cercanos y Cal Fire responderán a las llamadas y el Distrito de Servicios Públicos de Chester dice que no está seguro cuándo y si verá el regreso de estos servicios.